de Tandil, Rodolfo. Exactamente, se pone en marcha el Centro de Rastreo de Contactos Estrechos. Aquí la universidad tiene mucho que ver y tiene que, bueno, hay que destacar que desde las tantas acciones que veníamos comentando en alguna oportunidad que realiza la UNICEN en el marco de esta pandemia en apoyo a la comunidad. Roberto Tassara es el rector de la universidad. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Tenevidente y los oyentes. Muy bien, por suerte. Guardado acá, pero... Sí, claro. Haciendo mucho zoom, nos imaginamos. A ver, ¿en qué consiste este centro de control epidemiológico que se había anunciado desde la provincia y que ahora empieza de a poco a hacerse efectivo? Bueno, lo estamos firmando en el convenio, ya llegó de provincia, lo estoy devolviendo firmado, tanto para Tandil como para Olavarría. El primer contacto fue por Olavarría y después Tandil, atendiendo además a la situación epidemiológica. Consiste en armar una especie de gran call center y centro de detención, seguimiento y ayuda, que son los tres elementos que prevé el convenio, que va a ser un conjunto importante de becarios en instalaciones de la universidad. Es decir, lo que el convenio prevé es que la provincia, cosa que además es novedosa para nosotros, que hemos trabajado con el voluntariado hasta ahora en muchos de los temas, bueno, esta vez en vez de voluntarios van a ser becarios, que van a estar financiados por la provincia. Van a cobrar 10.000 pesos mensuales por la tarea para atender en este espacio que sí se de la universidad. La universidad pone el espacio y el equipamiento y la provincia pone este financiamiento, el software y el aporte de datos generales que además tiene la provincia, para poder desarrollar el seguimiento telefónico de contactos estrechos, el seguimiento telefónico de contactos sospechosos, un seguimiento muy, no solo cotidiano, sino muy, muy, muy riguroso, y además el acompañamiento telefónico para atender demandas, recomendaciones, cuidados y demás de aquellos que están en el marco de este seguimiento que se hace mediante este software provincial, que además la provincia ha dividido dos grandes zonas, como es la provincia en realidad, que son el Gran Buenos Aires y el Interior, y se trabaja básicamente con las universidades a través de la selección de becarios, que no necesariamente tienen que ser estudiantes de medicina o de enfermería, pero preferentemente si están, que van a atender en turnos de cuatro horas, de lunes a viernes en dos turnos, y el sábado en un turno, perdón, en tres turnos, y el sábado en un turno, con lo cual hay cuarenta becarios que estamos seleccionando, que ya casi está terminada la selección, en Olavarría ya está, en Tandil que viene un poco después se está cerrando, y que, bueno, van a tener la responsabilidad de hacer este seguimiento. Se les va a brindar capacitación por parte de la provincia, y, bueno, se va a juntar con todo un sistema provincial de información y de seguimiento, que nos parece que es muy, muy, muy auspicioso que eso ocurra. Esto es en línea general, ¿no es cierto?, de qué trata el convenio. Roberto, ¿este call center, perdóneme?, ¿este call center físicamente dónde va a funcionar? Va a estar en el campus, en el aula informática de la Facultad de Ciencias Humanas, que ya está acondicionada, es un aula que tiene 20 unidades de trabajo, pero por supuesto, dado el distanciamiento que tiene que haber, solamente van a ser usadas 10, porque por el espacio que tiene el aula de la facultad, es decir, la facultad, a quien agradezco en nombre de la decana a toda la facultad, nos cede ese espacio, que cedemos para hacer este trabajo con provincia, de su aula informática. Correcto. Todos los equipos, por supuesto. Sí, sí. Y en lo que tiene que ver con los operadores, que, bueno, ya está el proceso de selección prácticamente finalizada, seguramente van a recibir alguna capacitación, ¿cómo se encara todo esto? Sí, hay una capacitación online, que en Olavarría ya se está avanzando, y ahora se va a hacer para, una vez que se cierre quienes son y demás, porque hay que enviarle a la provincia todos los nombres antecedentes, porque debo decir que el pago lo va a hacer la provincia, a los mercarios que trabajan, no nosotros, va a pagar directamente la provincia, además hay dos supervisores, que también va a sostener la provincia y que van a ser como los responsables de mantener la organización dentro del espacio que prevé el convenio. Así que me parece que es importante, podemos reconocer, digamos, a quienes trabajan, que no solamente son voluntarios, que lo han hecho excelentemente, con la mejor voluntad, valga la redundancia, para ayudar en esta situación. Bueno, ahora la provincia permite que puedan percibir algún ingreso que siempre es importante. Correcto. Estamos hablando con Roberto Tazara, rector de la universidad, charla que habíamos pautada ya hace unos cuantos días, y la verdad, Roberto, no pudo ser más oportuna, porque obviamente no le podemos dejar de preguntar por esta situación generada en el municipio. Este semáforo, desde la oposición, se dijo, entre los sectores más importantes a los que no se los consultó fue a la universidad. ¿Es verdad? ¿No se le consultó a la universidad por este tema? No, no, es verdad, no se nos consultó. La verdad, estamos sorprendidos, yo estoy muy sorprendido. Me animo a decir y, digamos, hablar del tema, además, porque sé que se ha consultado a gente que no son los representantes naturales del pueblo, digamos, pero entre los cuales no fue incluida la universidad. Sorprendido, digo, me parece que es una decisión que no debe haberse tomado, realmente me parece que hay un marco nacional y provincial. El presidente se junta con todos los gobernadores de cualquier signo que esto sea, con el jefe de gobierno. negocian, digamos, dificultades que puedan tener por la especificidad de cada espacio, pero están todos juntos. No habrá ocurrido, Rector, perdone que lo interrumpa, no habrá ocurrido que eso que usted menciona que se da entre por ahí el presidente y los gobernadores sintieron en Tandil que no tuvieron la misma respuesta de gobernación cuando efectivamente había planteos de ese tipo puntuales para la ciudad. No sé lo que puedan haber sentido. Me parece que los esfuerzos... Acabamos de hablar de un esfuerzo importante que, además, el propio intendente acordó que se realizara en Tandil. Yo le pregunté si estaba de acuerdo a Miguel cuando la provincia nos hace este ofrecimiento de participar en lo que estuvimos describiendo antes y estuvo de acuerdo y había hablado con el jefe de gabinete. Me resulta sorprendente porque, además, la universidad, en esta situación ha hecho un montón de esfuerzos conjuntos con el municipio, digamos, desde los testeos del laboratorio de biología, el espacio en el gimnasio, este centro, el voluntariado. No quiero enumerar todo, pero digo, y me parece que es una decisión que no correspondía. La verdad, estoy hablando porque han hablado otros que, repito, no son... Bueno, me parece que hoy ha sido importante escuchar a los representantes del pueblo alrededor de esto. Muchos me han llamado, la verdad, me han llamado muchos colegas rectores, porque apareció la universidad como el organismo no consultado, es decir, aparecimos por la negativa. Es una lástima. Yo me parece que sería importante que se reflexionara en tratar de no dar pasos que nos saquen de la senda nacional y provincial. Parecemos unos insolidarios, unos... No sé, la verdad, yo soy un NIC, nacido y criado del Tandil, fanático del Tandil, y admito que el intendente por algo ha ganado todas las decisiones que ha ganado. Pero, bueno, a veces se cometen errores. Creen que este es uno de esos errores. Yo he hablado con el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, me ha dicho que no comparte absolutamente para nada lo que se ha hecho en Tandil, y que no es lo mejor. Además genera confusión, porque estábamos acostumbrados al tema de las fases, sabíamos de qué se trataba, ahora no sabemos bien cómo se va a aprender este semáforo. Y no sabemos por qué tampoco. No está claro por qué Tandil, digamos, sale de lo que han decidido los infectólogos más importantes del país. La verdad que no es absolutamente sorprendente. Estamos sorprendidos como universidad porque, bueno, no nos preguntaron. Pero bueno, podría ser. Pero además estamos incómodos y confusos con esta decisión. Yo pediría a Miguel la confianza que hemos ganado, digamos, por el trabajo conjunto desde el ABC para adelante, y con todo lo que hemos hecho en la pandemia, que se reflexione sobre esto. Me parece que, digamos, es injusto. Es injusto con el país, me parece. Y es injusto seguramente con la provincia también. Y no nos posiciona de la mejor manera. Estamos haciendo, el Internet lo sabe, trabajos conjuntos, digamos, para llevar adelante una serie de emprendimientos que tienen que ver con temas nacionales. Entonces, de alguna manera, seguramente esto nos va a desposicionar un poco. Yo digo, nosotros los universitarios somos casi fanáticos de la autonomía. Le indicamos la autonomía universitaria siempre. Pero todos sabemos, particularmente los peronistas, pero todos, todos, todos sabemos que ya hablamos de una autonomía responsable. La autonomía no es para hacer cualquier cosa. La autonomía es para trabajarla con responsabilidad, en un marco, en un contexto. Es decir, no podemos crear carreras a tontas y a locas, no podemos hacer lo que se nos ocurre. Tenemos, además, acotada por determinadas reglamentaciones generales. Y este es el caso, hay un decreto de la Presidencia de la Nación. A mí, la verdad, me duele mucho que hayamos caído en esto. Le pido al Intendente, digamos que no he tenido oportunidad de hablar con él antes, que reflexionemos sobre si no sería conveniente volver a lo que veníamos haciendo y no sacar, perdónenme la expresión, de alguna manera sacar los pies del plato de lo que hace todo el país en una situación que requiere de solidaridad, de esfuerzo conjunto, de no pelea y de no disputa. La verdad, es una situación que nos causa mucho dolor a los universitarios. Ahora tenemos reuniones con consejeros superiores, no sé si va a salir el tema o no, pero ya me han hecho llegar muchos, además de lo que me comentara el desgano, que estamos dolidos casi, digamos, porque hemos puesto todo lo que hemos puesto y siempre siguiendo las instrucciones que ha dado el Gobierno Nacional. Está rodeado de los mejores infectólogos del país, de los mejores epidemiólogos. La verdad, bueno, esa es mi opinión. Digamos, como hombre de Tandil, como rector que tiene contacto permanente con el municipio, esto que digo no debe topecer esa relación, pero no tengo más remedio que decirlo, porque la verdad es que es así como lo sentimos. Estamos hablando con el rector Roberto Tazara. Desde el Ejecutivo, bueno, se hace referencia a que, bueno, esta medida posibilita que muchos sectores puedan ingresar al ámbito del trabajo, sectores que con las fases de provincia no lo podrían hacer y que necesitaban volver a trabajar. ¿Coincide con esto? No, no coincido porque, digamos, si alguien definió, digamos, con todos los elementos en la mano, de que no podían volver, por algo será, digamos. Nosotros tampoco podemos volver a dar clases presentes. Y nos duele muchísimo y tenemos un trabajo adicional tremendo. Y sabemos que hay muchos argentinos que están sufriendo económicamente por esto. Pero me parece que el Gobierno Nacional ha dado sobradas muestras de atender a prácticamente todos los sectores. Hay un enorme esfuerzo presupuestario para atender a los sectores que tienen problemas. Ahora, resulta que hay sectores de Tandil que están beneficiados, evidentemente. Si ese es el argumento, hay sectores de Tandil que están beneficiados por sobre otros que tienen la misma situación en todo el país, o por lo menos en la provincia. No, no, me parece que no, 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 no alcanza como argumento para tomar semejante decisión. No digo que no sea razonable lo que hacen los peticionantes, ¿eh? No tiene nada que ver con quienes peticionan. Tiene que ver con quienes tomamos las decisiones, o toman las decisiones. La verdad que no, me parece que cuando uno toma la decisión eso pesa no solamente lo que dice un lado, sino el contexto en el que hay que tomar la decisión. Y, bueno, y además me parece que sería oportuno escuchar a todos los representantes del pueblo, aunque no estén de acuerdo, pero es muy raro que una decisión así se tome sin la participación del Consejo de Liberales. Seguramente es una cuestión de urgencia, pero la verdad no la comparto, no la comparto. Roberto, le agradecemos mucho la comunicación, nos quedan preguntas, pero se nos terminó el tiempo, le agradecemos esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Muy amable. Bueno, no, como siempre a ustedes, que nos permiten mostrarle a la gente lo que estamos haciendo, en este caso en función de la creación de este centro. Muchas gracias. Muy amable. El rector de la Universidad, Roberto Tassara, charlando con...